Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de Alejo Videos ¿Qué venimos a hablar hoy? De electricidad Ustedes vieron que yo siempre fui muy 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 reiterativo sobre dos dispositivos que vos los tenés que tener siempre en tu instalación eléctrica Uno de ellos es la jabalina de descarga tierra y la otra es el disyuntor Siempre tienen que estar en tu instalación eléctrica Pero hay algo más ahora que vos tenés que tener siempre en tu casa que ya lo hemos hablado en alguna que otra oportunidad en nuestro canal de YouTube que son los protectores de sobretensión transitoria ¿Está bien? Vamos a la intro y arrancamos Bien, ustedes saben que yo he hablado en algún video que se los dejo al final de este mismo video que son los protectores de sobretensiones Hay dos tipos de protectores de sobretensión y uno son cuando vos tenés una sobretensión que se llama sobretensión permanente que es cuando por ejemplo se te corta el neutro de la calle según el balance de cargas de cada fase te va a mandar un montón de tensión puedes mandarte hasta 3.80 yo lo he mostrado en mi Instagram una vez que me pasó eso y después tenés otra protección otra protección que es para cuando tenés una sobretensión transitoria cuando se cumple una sobretensión transitoria cuando vos tenés por ejemplo una descarga de un rayo vieron que muchas veces te pasa que te cae un rayo cerca de tu casa y te quemó el televisor es así de simple entonces hay unos protectores unos protectores para este último caso que son los protectores de sobretensión transitoria cuando te cae una tensión muy muy alta en muy poco tiempo eso es por ejemplo cuando ocurre una tormenta y te cae un rayo cerca de tu casa te puede volar los artefactos entonces dicho esto hay unos dispositivos que vos no tenés que tener sí o sí en este caso son los de la empresa Steck no sé si los tenés ahí tengo la cámara conseguí muchos productos de la empresa Steck así que vamos a hacer muchos videos de electricidad así que estén alertas porque se ven muchos conoces el Steck para que no lo sepas es una empresa del grupo Schneider Electric así que imaginate la calidad que tiene qué tipos de protectores hay qué tipo de protectores hay y cómo se conecta y cómo se conecta vamos a ver esto sus siglas son DPS DPS como se puede ver ahí DPS igual después les saco una foto y los mostramos bien hay varios tipos yo te voy a mostrar los tipos que hay los tipos que hay y cómo va conectado primero cómo va conectado esto cómo va conectado esto en paralelo con la entrada o sea que si vos tenés una térmica general adentro de tu casa lo tendrías que poner en paralelo si vos tenés un sistema monofásico en el que tenés una fase y un neutro debería ir uno para la fase y otro para el neutro o sea que entra la fase acá el neutro acá y acá va lo que yo siempre les digo que tiene que tener que es la jabalina descarga tierra básicamente cómo trabaja esto cuando detecta una tensión muy alta en muy poco tiempo te hace saltar este fusible digamos después lo tenés que cambiar entonces ven que acá tiene como un semáforo ven que acá tiene como un semáforo está en verde está en verde significa que está bien este cuando esto te salta cuando esto te salta vos tenés que cambiar vos tenés dos opciones de esto tenés uno que es todo entero que se cambie directamente todo haces acetrack y lo tirás lo tirás fíjense que tiene un LED o sea que cuando este LED enciende significa que hay falla ven que se fala ahí falla o sea cuando este ahí están los que vienen con cartucho que son estos y los que vienen sin cartucho que son estos si tienen trifásica ustedes van a tener que poner uno por cada uno uno por cada fase está bien así que y el neutro así que van a tener que poner cuatro de estos fíjense acá está el esquema eléctrico entonces en este tipo que tiene un LED hay varios modelos está este está este y está este vamos a ver uno por uno en paralelo con la entrada o sea que la entrada general va en paralelo esto te hace como que la descarga te hace que te la manda directamente a la jabalina o sea que tienen que contar con jabalina en su casa si van a instalar este tipo de dispositivos cuando este falla te va a prender el LED acá y directamente lo sacas lo tirás y lo reemplazás por otro así de simple tenés este otro modelo en el que tiene como un semáforo verde ahí está bien y cuando te aparezca en rojo ahí significa que cumplió su vida útil ya sea porque hubo hubo varias descargas pum salto se arregló es como un fusible esto es un fusible para seguridad de tu instalación eléctrica entonces que se hace cuando se falló directamente le cambias esto le cambias esto esto sigue intacto y listo se entiende te compras el repuesto listo listo esto por acá y después tenés estos también después tenés estos y todos se conectan fíjense de la misma manera el logo de tierra dice L barra N ¿por qué? porque este mismo sirve en todos en todos estos modelos sirve todo para la fase o para el neutro L o N significa línea o neutro en este también en este también tiene el semáforo ahí o sea que cuando falla cambias el cartucho y chau pero este además tiene una virtud este tiene además una virtud que tiene estos dos cables acá fíjense ¿para qué me sirven estos dos cables? ¿para qué me sirven estos dos cables? esto te sirve porque si tenés una instalación muy grande en tu casa puedas ponerle algún dispositivo tipo neón y que además de pasarte este estado de verde a rojo también también puedas ponerle un interruptor que te active un neón por ejemplo entonces cuando se activa el neón significa que hay una falla imagínate que vos tenés un mega tablero donde tenés distintas señalizaciones con neones y si hay una falla podés hacer que se encienda entonces vos estás mirando ahí pum prendió un tablero y decís ahí me está prendiendo algo significa que hay una falla y es que justamente falló esto básicamente eso son los tres modelos que hay uno con LED que se cambia todo entero otro con cartucho y otro con cartucho y salida relé ¿se entiende? fíjense esto fíjense esto tenemos un tablero un tablero eléctrico también de la línea STEC Platinum Box son buenísimos esto esto es para cuando vos tenés un montón de térmicas un montón de térmicas la tapa tiene distribuidores de neutro distribuidores de tierra siempre acá usamos distribuidores de tierra y tenemos donde van las térmicas vamos a suponer un caso vamos a suponer un caso donde tenemos una térmica donde tenemos una térmica de 20 amperes también de marca STEC ahí está como tendríamos que conectar esto fíjense a la entrada a la entrada en paralelo con la térmica general que en este caso vamos a suponer que es de 20 amperes podemos usar los peines estos los peines los peines de conexión que son muy buenos si no los conocen se los voy a mostrar en otro video pero ya hice un video de eso esto tienen que cortarlo a la medida de lo que vayan a conectar básicamente es para evitar los puentes hoy en día hoy en día en Argentina está prohibido ya lo que son conexiones en guirnaldo o sea que de uno salir al otro al otro al otro al otro está mal o se usa esto o se usa borneras de derivación no se usa mal las conexiones guirnaldas entonces ¿cómo voy a hacer con esto? mira yo te lo voy a mostrar como vas a hacer lo voy a cortar acá lo voy a cortar acá para que veas y como se conecta ¿ven? ¿para qué te sirve esto? para no usar las conexiones guirnaldas entonces fijémonos o sea que si vos te pones a fijar si vos te pones a fijar por acá vas a entrar con la fase del nervio para que el cable para que el cable no muerda directamente sobre esto existen estos dispositivos también de la marca Stek que vos los pones y metes el cable por acá arriba para eso existen entonces vos vas a poner todo en el cable como no tengo tensión voy a usar este tipo de estornillador si no hay que usar lo que son para electricidad que vienen con una vaina plástica hasta acá yo generalmente armo los tableros afuera y después les meto tensión listo si se pueden ver ahí ven acá está la conexión de entrada de fase neutro está en paralelo con esto está en paralelo con esto entonces vos vas a ver que si un día te cae una descarga toquemos madera que no caiga te va a saltar esto se te va a convertir en verde en rojo perdón en lugar de verde y te va a proteger la instalación te va a proteger la instalación y va en paralelo con la entrada después de acá derivamos también se usan estos peines vamos a derivar de acá lo que es no sé térmica de usos especiales como ser un calefón un termotanque eléctrico podría ser un aire acondicionado equipos que están prendidos mucho tiempo y generan mucha temperatura a veces los circuitos térmicas de usos especiales o sea que de acá derivarías iluminación distintos sectores tenés tomas de usos especiales un montón de tomas pero esta es la principal y en paralelo con eso van estos dispositivos de ¿cómo se llama? de protección así que si algún día hay zonas hay zonas en el país donde es más propenso a que te caigan descargas y estos son clase 2 así que vamos a poner a continuación algunos datos técnicos más para quienes les interese pero básicamente el concepto es ese dispositivos para protegerte la instalación eléctrica en caso de una sobretención transitoria que es cuando cae una descarga de un rayo tengo un montón más de dispositivos acá pueden ser este pueden ser este o pueden ser estos que están acá que vienen con una señalización especial y obviamente volvemos a repetir necesitan jabalina de descarga de tierra este tipo de dispositivos ya que entra vamos a poner fase o neutro y esto tiene que tener jabalina así toda una sobretención descarga a la jabalina y me hace saltar el fusible de protección nada más espero que les haya sido útil el video la empresa Texo lo que lo está comercializando y está muy interesante está muy interesante de hecho yo ahora estoy armando un tablero gigante acá los vamos a poner los vamos a mostrar en ese caso cuando los armemos y recuerden que ya lo que es guirnalda conexiones guirnalda ya los usa más ya los usa más se usan o borneras de derivación o lo que son los peines de este estilo se dan cuenta justamente para que no hagan los puentes y atrás para que no muerda para que no muerda directamente el cable sobre esto le tenemos que meter estos dispositivos así te quedaría dentro de la fase neutro y de acá repartís ¿se entiende estimados? espero haber sido un video útil este que les sirva para cuidar sus instalaciones eléctricas y nada más nada más vamos a seguir haciendo videos les mando un gran abrazo y hasta cualquier video les dejo mis redes al final y datos técnicos también al final ¿está bien? hasta luego señores gracias gracias